bueno muy buenas a todo el mundo como estamos bueno mi nombre es jaime hoy voy a ser el instructor que les imparta la clase del wood como ven es una clase del aire libre voy a tener conmigo acompañándome nuestra gran instructora lidia y bueno pues vamos allá vale el entreno de hoy van a ser simplemente 40 segundos de trabajo 20 de descanso vamos a hacer 5 rondas así vale 40 segundos de trabajo 20 de descanso 5 rondas ya saben importante un poquito de agua una toalla al lado para secar del sudor y eso es vale así que estamos preparados preparados pues vamos allá y y y y y y y y ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!